Que te pito para el mundo Que te pito Que te pito a ti Nosotros, la banda ¿A dónde abuelo? Y atletas Desde el primer campeonato Mundial de Fongebob México 2017 Ahí están tomando la foto prensa De volada Perfecto ¡Gracias! 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 Cada vez que esté el punto en juego, que traten de guardar silencio, que respeten a los contrincantes Una vez terminando ya pueden manifestarse de otra forma Pero por el momento hay que mantener respeto a los jugadores Porque a lo mejor nosotros como mexicanos no lo vemos mal Estamos acostumbrados a muchos modismos Pero la gente que viene fuera de otros países, pues sí lo ve un poco mal